Bueno, el motivo de convocarlo es algo que ya tuvo reflejo en la prensa en la semana anterior y que era lo que se comunicaba como la posible instalación de una fórmula comercial en el local que ocupaba aquí en la calle Infantil Fernando, antigualmente Mercadona. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará Especialistas en Estética e Implantología Dental Aparatología Dental de última generación Radiografía Digital Panorámica Radiobiosografía Láser de Blancamiento Dental Esterilización controlada digitalmente Soporte multimedia informativo del tratamiento Cirugía implantológica guiada por ordenador Área de recuperación post quirúrgica Sedación consciente Área de entretenimiento Tres salas de espera y wifi gratuito Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos las últimas tecnologías y el último avance en implantología y estética dental Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952-70-2025, en internet en www.clinicatorres.com y también en info.clinicatorres.com Regálate una sonrisa En concreto, bueno, yo teníamos referencia por la solicitud tanto de licencia de obras como de licencia de apertura Por parte de Carrefour Market Y bueno, pues hoy ha sido un poco la presentación oficial a este ayuntamiento Y también, de alguna forma, la presentación oficial a los medios para comentar qué es lo que se está planteando hoy Está claro que para el ayuntamiento de Antequera supone una tremenda satisfacción Que este grupo se incorpore a la ciudad de Antequera Pues tanto por lo que va a ser la actividad económica que en sí mismo va a generar No solo por la obra, que ya es una parte de construcción Sino también por lo que es la propia actividad comercial en un punto tan céntrico como es la calle Infanteón Fernando Y que va a generar pues un número de puestos de trabajo, directos e indirectos Que va a venir a ayudar a pasar pues esta situación que todos los municipios de España estamos sufriendo Y de muchos otros lugares estamos sufriendo con esta crisis económica mundial Por tanto es una noticia fresca, es una noticia alegre Que en este momento todavía haya cosas que se sigan moviendo Que no estamos todavía en el ostracismo Que parece que podemos ayudando todos un poco, podemos salir Y bueno, este tipo de cosas son las que satisfacen pues evidentemente a un ayuntamiento Y como no al alcalde que es el que está al frente Por tanto yo desde aquí darle la bienvenida Van a tener seguro, como tienen otras entidades que están también desarrollando su labor aquí en el municipio de Antequera Van a tener siempre todas las facilidades por parte del ayuntamiento de Antequera Tanto en la agilidad, en las licencias y permisos Como en la futura relación que tengamos a partir de entonces Que seguro será fluida, dinámica Además lo tenemos, yo les comentaba antes en una reunión previa Lo tenemos enfrente, son vecinos y por tanto son los primeros los que vamos a acudir En un momento que tengamos alguna cuestión que podamos llevar a parlante Por tanto ya digo darle la bienvenida Presento a Antonio Márquez que es el director de expansión del grupo Carrefour Y le paso la palabra porque creo que es el que realmente nos puede contar algo más de lo que yo pueda decir Muchas gracias, alcalde Como decía el alcalde, soy Antonio Márquez Director de expansión del grupo Carrefour para Andalucía Nos acompaña también junto al alcalde el responsable de la explotación a nivel de supermercado En Andalucía Oriental, Salvador Freire Agradecemos al alcalde el recibimiento y la acogida institucional y personal que nos ha dado Cuando queremos llegar aquí a Antequera Y también la oportunidad que nos brinda y los medios de comunicación De daros el traslado de este acontecimiento Para nosotros llegar aquí supone y en el emplazamiento al que llegamos una gran oportunidad Creemos que somos una marca importante a nivel de dinamización de los agres comerciales donde nos ubicamos Y la ubicación es privilegiada, no solo justo enfrente de ayuntamientos Sino porque es la calle más comercial de Antequera Históricamente Carrefour y estos públicos y notorios Han mostrado su interés por implantarse en Antequera Hace años lo intentamos Las cosas fueron como fueron Y ahora llegamos Años más tarde a implantarnos en ese eje comercial Al final de la rueda de pensado os daremos un pequeño dosier En el que encontraréis con mayor detalle las características del modelo comercial Del que será Carrefour Market dentro de pocos meses Esperamos poder abrir esta tienda antes del final de año Carrefour Market supone una evolución del concepto que se conoce habitualmente de los supermercados Somos un supermercado donde junto a la marca propia hay un 75% de marca de fabricante Donde damos un especial relieve a los productos frescos con venta asistida Y donde el surtido de productos de alimentación se complementa con un surtido importante de productos de no alimentación No quiero hablar más del modelo comercial, lo tenéis en el dosier Si tenéis alguna pregunta podéis trasladármela Eso sí, somos una tienda con 1.400 metros cuadrados Con casi 70 plazas de aparcamiento Y queremos constituirnos en el supermercado de referencia Carrefour Market supondrá no solo una tienda más Sino un tema muy importante en un momento de crisis como el actual A nivel laboral, Carrefour va a suponer un empleo directo e indirecto para más de 60 personas a partir del mes de noviembre Un empleo que se vincula sobre todo al ámbito de la mujer Y que va a permitir una nueva orientación profesional a través de nuestra selección y nuestros cursos de formación Va a suponer también un elemento de dinamización para la actividad económica de la zona Nuestra inversión de apertura se acerca a un millón y medio de euros en obras Que se van a contratar en la medida de lo posible siempre que la actividad se desarrolle en este entorno, en esta comarca Con empresas de la comarca antequerana Después tenemos un volumen importante de compras que se efectúan a proveedores antequeranos de la comarca Y a proveedores de ámbito malagueño y andaluz hasta un volumen total de 680 millones de euros en el año 2009 No hay mucho más que decir, sino que Carrefour Márquez con un nuevo modelo comercial Llega a la ciudad de Antequera antes del final de año Con los plazos de licencia y demás que el señor alcalde y la administración nos van a pedir cuentas al respecto Estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta ¿Qué productos han llegado a la ciudad de Antequera antes del final de año? Pues prácticamente todos, desde el aceite propio de la comarca, el famoso mollete antequerano Tenemos un espacio dedicado en las tiendas y en particular con el nuevo modelo de Carrefour Márquez A los productos locales muy apropiados y muy bien dimensionados Productos locales y productos malagueños No, la obra es una actuación puntual de dos o tres meses de obra Eso no lo contamos Es el empleo que nosotros generamos una vez levantamos la presión y abrimos Evidentemente habrá un proceso de selección que estará coordinado junto con la alcaldía Y con el organismo de Andalucía Orienta Donde prácticamente el 100% del empleo será de personas de la ciudad de Antequera y de su entorno más cercano Y más de 40 puestos son directos De empleo directo, el resto de empleo inducido e indirecto ¿Cómo valoran la consistencia de las firmas comerciales de la ciudad en el sector del mercado de la ciudad? Somos totalmente complementarios Sabemos que Mercadona tiene una importante presencia en la ciudad Pero creemos que somos totalmente complementarios sin ningún problema En pocas semanas se articulará un procedimiento liderado por el ayuntamiento y con nuestro departamento de selección y desarrollo de recursos humanos En el que abriremos lógicamente un periodo de prescripción Después se establecerá un periodo de selección y a lo seleccionado un periodo de formación Todo ello previo a la apertura